Si pudieras encontrar la solana para no ver decir lo que sé Si pudieras escucharme y sufrir Si hubieras escucharme y sufrir Si pudieras encontrarla conmigo Así me estoy contando Si pudieras verme Si pudieras encontrarla conmigo Si pudieras Si se las harás Ahora sí lo pescares Gritaría que te atreves en tu corazón Me siento estas veces en mi corazón Gritaría que te atreves en tu corazón Y en mi luz que a ti se haces con tu amor Única de mi vida Y con saludo ¿Dónde sean todos aquí los caballeros que no traen novia? Con el plazo derecho aquí vamos a ir con los solteros esa noche ¡Bienvenidos! ¡Venga! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!